alto ahí amigo no sé cómo conseguiste una réplica de mi traje pero te recomiendo que ya dejes de usarlo si no te voy a demandar por derechos de autor ¿quién se supone que eres? Spider-Man, el verdadero ¿el verdadero? ni siquiera tienes el disfraz correcto es porque me estoy probando mi Iron Spider justamente para destruirte sabes que hay cámaras de seguridad en este lugar ¿verdad? todos saben que el verdadero hombre araña tiene el traje original, o sea yo en serio te lo digo no sé cómo conseguiste un traje como el mío pero te recomiendo que dejes de usarlo ¿el verdadero hombre araña puede hacer esto? obviamente eres un impostor ¿en serio? no me lo digas suéltame está bien, no lo quisiste por las buenas tendrás tu castigo por las malas ¿sabes qué? ya mejor entrégate tengo una cita con mi chica ¿a dónde se fue? es muy fuerte señor ¿qué sucede? recibimos un comunicado sobre su hermano Craven al parecer está en la prisión de Wakanda el rey T'Challa no permite que sea libre en ese país se tiene que cumplir una condena de 10 años por robar muchas cantidades de Vibranium y también dicen que ha matado muchos animales en ese país como rinocerontes y tigres y elefantes ay no déjalo ahí es un imbécil todo por meterse por todo por meterse con una nación muy grande los wakandianos han de estar furiosos por eso no hay que meterse con ellos y mi hermano es un cretino un imbécil hace rato me enfrenté a Spiderman y no fue muy agradable señor tuvo suerte de que no lo enviara a la prisión es muy fuerte y tengo un plan vámonos a la base hola cariño ya llegué perdón por la tardanza es que me encontré un tipo disfrazado como yo que se quería hacer pasar por mí y estaba robando un banco oh peter vaya ese tipo si que está loco se está haciendo pasar por ti esperemos que no haga otra cosa mala no lo creo no creo que se robe mi identidad tan fácil bueno en fin te amo mucho peter yo también mj que crees que acabo de hablar con jonah jameson y me dijo que vaya a entrevistar a cletus cassidy en serio wow ese hombre si que sabe como hacer negocios quiere que lo entreviste y no se espero que todo salga bien ya que ese hombre me da un poco de miedo sí oí que él estuvo involucrado en un asesinato y mató a muchas personas tienes que tener mucho cuidado mi amor peter lo tendré sabes estoy muy orgullosa de mi trabajo soy una periodista por fin sí tal vez yo también vaya a pedir trabajo allá contigo excelente por aquí señorita watson gracias oye cassidy te trajimos una visitante te van a entrevistar hola señorita watson señor cassidy usted está hablando con el único asesino en serie eso supongo terminemos con esto y dígame qué es lo que usted siente al momento de asesinar a sus víctimas cuál es la satisfacción que usted tiene bueno pues yo cuando asesino a mis víctimas hago que mi cuchillo entre sobre su piel y que la sangre resbale en él y también en sus y eso me da tranquilidad y felicidad bien y dígame qué opinas sobre spider-man y los vengadores los héroes que están actualmente esos payasos salen todos los días vestidos ridículamente ganándose el día ganándose el respeto de todos esos malditos deberían morir y yo me voy a encargar de que eso pase vaya qué tranquila está la ciudad pacífica espero que a Mary Jane le está yendo bien con su entrevista con ese loco tengo que cuidarla ay no otra vez en serio una joyería robando una joyería a las nueve de la noche bueno ya es el último trabajo y me voy a dormir perfecto tengo todo listo oye tú spider-man qué haces aquí no lo sé solo vine a detenerte y irme a mi casa y tomar café con leche y tú haces robando ¿verdad? es lo único que puedo hacer en este día te felicito pero te voy a detener ¿sabes? ¿eso crees tú araña? ¿qué? ¿ese tipo tiene misiles? debiste meterte conmigo araña oh oh